Hola, buenos días, bienvenidos, muchas gracias por venir. Me alegra ver caras conocidas así, estoy un poco menos nervioso. Os quiero hablar hoy de tres puntos así muy rápidos. Por un lado, las chimeneas de biotanol, que es lo que más se suele instalar, porque como no necesitamos salida de humos, nos va a dar el calor de una chimenea, pero sin salida de humos. Hemos traído una demo, por no encender aquí nada, que es un riesgo, pero una demo para ver cómo han evolucionado las chimeneas de biotanol. Al principio teníamos los quemadores manuales, que los tenemos de fibra cerámica, de piedra, de divisiones o de unas fibras prensadas, electrónicos y de vapores de combustible, como este de aquí, que va a calentar el biotanol internamente y solo saldrá el vapor de alcohol por aquí, entonces no huele. Los de fibra cerámica se caracterizan porque son muy económicos, un espesor muy finito de acero inoxidable y como la fibra es como un algodón, no retiene bien la llama, sale una llama muy virulenta y gasta mucho. En una prueba de 60 centímetros de llama, un litro a la hora y el alcohol está como unos 4 euros el litro, o sea, es bastante elevado el consumo. Y hay que rellenarlo siempre por completo, porque si no la llama hace que el biotanol hierba y se pone todo negro y huele muy mal. Luego tenemos los quemadores de piedra cerámica, estos ya son un poquito mejores, lo que hacen es que tienen una piedra cerámica como una piedra pómez y lo vamos a rellenar muy poco a poco. Me va a dar una llama muy lineal y un consumo medio, pero la particularidad que tienen es que siempre lo tengo que rellenar completo y no sé el nivel, porque es como una piedra pómez empapada. Entonces, bueno, es un coste medio, da una llama muy bonita a un precio no muy caro. Luego tenemos los de división de acero inoxidable. Estos se caracterizan porque lo puedo rellenar un poco o al máximo, no hay problema en ello, y la llama ya es una llama inestable. Ya no es una llama lineal, es inestable, pero tarda más en ponerse bonita, tarda unos 40 minutos. Luego los quemadores electrónicos, que serían algo parecido a esto, van a tener una rampa de combustible que se va a rellenar por un lado y se van a encender con una chispa o una resistencia. El problema que existía con los electrónicos es que aquí dentro se llenaba una pequeña balsa de biotanol. Entonces, ese biotanol está constantemente en ebullición. Entonces, es muy molesto. Cuando lo enciendes, escuchas el sonido del alcohol, como si estuviera friendo algo dentro del salón. Y con el tiempo, esa ebullición hace que la combustión no sea óptima. Entonces, genera residuo y va oliendo en cada encendido. Y luego ya, los últimos que han salido, se han denominado BEB, que es de vapores de combustible. Aquí lo que han hecho es, bueno, el alcohol es un buen producto, pero huele cuando tengo residuo. Vamos a eliminar el residuo. La manera, gasificar. Tenemos un tanque de combustible en la parte trasera. Una bomba, que lo que va a hacer es extraer el combustible de la parte trasera y llevarlo a un evaporador. Ese evaporador lo va a calentar y va a salir por esta rampa que tiene unas perforaciones muy chiquititas. Aquí me va a salir una llama amarilla, continua, y la puedo regular hasta seis niveles de llama. Luego viene todo controlado con una placa electrónica. Nos está siempre viendo la cantidad de biotanol que tenemos en el depósito, controlando la temperatura de la parte de arriba, controlando la temperatura del evaporador, controlando el oxígeno de la habitación, incluso el CO2. Entonces, es totalmente seguro. Lo podemos instalar en restaurantes, hoteles, y no necesitamos salida de humos. Para recargarlo, otra de las cosas que han mejorado mucho es que ya no se hace con un embudo y la garrafa. Ya tenemos una bomba automática. Tenemos una bomba automática que vamos a conectar al equipo. Pulsaríamos y eso se va a recargar hasta que esté lleno. No tenemos derrames de combustible y eliminamos el riesgo de recargarlo cuando está caliente o cuando está encendido, porque no nos va a dejar recargarlo. Entonces, se dice que son totalmente seguros. Ahora, algunos ejemplos de chimeneas de biotanol, porque este tipo de composición nos la piden bastante, de colocar una televisión. Entonces, tenemos que proteger la televisión de algún modo. Hay varias opciones. En este caso es colocar una balda de cristal o de cualquier otro elemento no inflamable para que el calor que sube desde la chimenea no golpee contra la televisión. Esto es otra chimenea de biotanol. Vemos una particularidad. La llama está muy tumbada para atrás. Eso es cuando tenemos solo la pared trasera. Debemos de dejar siempre un cristal técnico en la parte de adelante para que la convección de aire no me tumbe la llama. Esto nos ocurrió en la feria de Milán. Teníamos el cristal alto, que es de protección, pero el bajo no. Entonces, después de hora y media se paraba el equipo por sobretemperatura. Aquí, cuando tenemos a los dos lados abiertos, o bien pongo los cristales técnicos o bien no. Aquí solo hemos puesto lo de seguridad, que le entra aire por los dos sitios. Este caso es particular. Los cristales son mucho más grandes de lo que aparecen porque no se tuvo en cuenta que el espacio es muy, muy grande. Es un salón de 130 metros cuadrados. Y como da tanto calor, que da 10 kilovatios, aún en invierno pasaban calor y tienen que encender el aire acondicionado. Eso es lo que hace que se mueva mucho más la llama y se nos tumbaba la llama. La solución, poner un cristal técnico un poquito más alto. Si hay alguna instalación que tenemos una llama que no es la correcta, lo podemos solucionar. Esto, otro equipo, instalado aquí muy cerquita en una tienda muy conocida, sin el cristal. La llama está tumbada para atrás. Ambani, creo. Esto es la sede de Aedas Homes. Un equipo abierto de los dos lados, sin cristales. Solo ponemos el cristal cuando hay una pared detrás. Abierto a los dos lados con cristales. Aquí, otra solución para proteger la televisión. Hemos visto que le podíamos poner una balda. O también podemos optar por hacer un tiro interno. Detrás de la televisión esa parece esta hueca. No hay nada por la parte de abajo ni por la parte de arriba. Lo hemos hecho en alguna otra instalación. Por aquí, cerca. Gracias. Ay, ¿qué ha pasado? Oscar, ¿es tu cliente? Aquí. Este cliente instaló la televisión sin remeterla a los 10 centímetros. Al final hubo que poner una balda de cristal en el frente para proteger la televisión. Si hay alguna vez que hay algún problema pues podemos buscar una solución para que no haya para que nada sufra. Aquí, otra chimenea que estamos ahora terminando también con el tiro interno. Se va a poner únicamente se va a embutir lo que es el brazo telescópico de la televisión dejando la televisión en superficie y por atrás será por donde entre todo el calor y saldrá por la parte de arriba que está todo sin cerrar. Otra opción es hacer este falso retranqueo. Ponemos la chimenea que sobresalga más y en el frente pondremos la televisión. Los problemas de las chimeneas de biotanol en las económicas es que no se pueden regular. Aquí vamos a ver un equipo como al intentar regular la llama el efecto es lo contrario. Sube mucho más y ocurre esto. Quema en la parte de arriba. Quemó toda la chapa completamente. Es un quemador de fibra cerámica de los económicos. Mira. De chimenea de biotanol ya. Listo. Sí. ¿Qué consumo de biotanol tiene el tipo de BV? Este. En 60 centímetros máximo 0,8. No. 1,2. El que más consume a potencia máxima porque tiene 6 niveles de llama. Pero la potencia 1 se va a 0,4, 0,3. Yo puedo escoger las llamas. Este mismo quemador acaba de salir ahora la versión de exterior que lo puedo poner en exterior y está en el espacio de Pia abajo en el espacio exterior de Tarimatec. es la primera vez que sale la luz y se ha instalado aquí en Casa Decor. De Plánica. Y aquí un vídeo que me lo ponías tú, ¿verdad? Sí. Aquí un vídeo del fabricante que... Unos productos pueden ser extremadamente peligrosos. Solo las chimeneas automáticas de etanol garantizan la verdadera seguridad. Mire la diferencia. No pongas tu vida en riesgo. El llenado manual puede provocar derrames de combustible y un sobrellenado del tanque. Puede provocar la difusión de incendios y quemaduras. Una bomba detectuosa mezcla combustible caliente y frío, lo que provoca un estallido de llamas inesperador. Eso nos ha ocurrido en un restaurante en Madrid con ese quemador. Los productos manuales o pseudoautomáticos generan un incendio que es extremadamente vulnerable incluso al menor golpe de aire. La bola de fuego puede encender las cosas circundantes. La chimenea se calienta a temperaturas extremadamente altas. La llama todavía está bajo la superficie por lo que existe un grave riesgo de derter el combustible en el fuego aún incendido. Esto ha habido un par de accidentes ya. Uno en Intergif hace cinco años. El combustible hirviendo. salpica alrededor de la chimenea y produce chispas, humo, un olor muy desagradable. Bajo temperaturas muy altas, las chimeneas hechas de material de mala calidad comienzan a deformarse y curvarse. Combustión incompleta produce humo y hollín que deposita en la superficie de la chimenea. Daño puede ser irreversible. Tenga cuidado al erigir su chimenea. no arriesgue su vida. Bueno, es un poco dramático. Todo eso es un segundo. Un poco dramático el vídeo del fabricante, pero bueno, ocurren esos problemas. El llenado accidental cuando el equipo está caliente. Si yo tengo un equipo manual y se apaga, no me he dado cuenta cuando se ha apagado y voy a rellenarlo de nuevo, ha ocurrido que ha estallado. De hecho, ocurrió en InterGIF en el espacio de Ichi hace cinco años y a una persona, al menos que yo conozca la roza, le explotó y terminó en el hospital. Sí, es un susto. Es que, claro, al estar caliente no sabes cuándo se ha apagado. Entonces, vas con la botella y tú no ves la llama, pero está todavía caliente. 87 grados es combustión espontánea. Entonces, lo echas y, claro, explota. No es lo que ha caído aquí, que es lo de menos. Lo que tienes en la botella, porque la botella, como está contenido, es donde genera la explosión. Sí, Laura. Sí, todas. No. El tema de leña que sean cerradas es porque no son eficientes, consumen muchísima leña, una chimenea abierta tiene una eficiencia de 65% aproximadamente. Ahora ya tienes que tener un 80% aproximadamente por el tema de emisiones al ambiente. Es muy eficaz. Es por el medio ambiente y también por el consumo, porque consume cuatro veces más que un equipo cerrado. ¿El combustible es de etanol? ¿Hay diferentes calidades? Ay, sí, es verdad, me lo he saltado. Esta chimenea requiere de un combustible que sea muy puro, porque si no, aquí, luego os podéis acercar a verlos, son unos agujeritos muy finitos y si utiliza un combustible que no es no es el apropiado, se puede obturar y deja de salir el alcohol. Hay muchas marcas en el mercado. La mayoría lo hacen bien, pero hay algunas veces que para bajar el nivel de... Para subir el nivel de alcohol, lo que hacen es para eliminar el agua echarle una solución clorada. Eliminas el alcohol, pero generas un residuo cuando quemas. Entonces, cuando tienes una mala chimenea con un mal alcohol, huele mal, duele la cabeza, es un problema. Si tienes una chimenea buena, no tienes la posibilidad de meter un alcohol malo porque es que se bloquea. Nos ocurrió en una feria que fuimos, pusimos un alcohol que no era y nada más encenderlo, la mitad del equipo se paró y no salía. Entonces, hubo que limpiarlo, un compresor, un soplete, limpiarlo todo y continuar. ¿Garantizas que cero emisión y vapor? Sí, al final estamos emitiendo CO2 y vapor de agua, sobre todo vapor de agua, parece mentir. Mucho vapor de agua. Pero porque la combustión es óptima. Este equipo va moviéndose por estudios de decoración y se enciende muy a menudo y podéis ver la rampa, siempre está limpio. No es como en el vídeo que hemos visto, que está siempre todo como negro por ese residuo que genera. Ahora os quiero hablar un poquito de las chimeneas eléctricas, que es lo que más se ha vendido en los últimos dos años, por lo menos nosotros en la tienda. De hecho, hemos cambiado la posición y hemos metido el doble de chimeneas eléctricas que antes. Lo que últimamente se vende más son las chimeneas de vapor de agua porque son las que nos permiten hacer no depender de un cristal en una pared, en una chimenea cerrada, sino que tengo un fuego en 3D. Lo puedo dejar incluso abierto. ¿Emiten calor en las chimeneas de vapor de agua? Nada. No nos emiten nada de calor y se rellenan o con bomba o manualmente. Hay tres fabricantes en vapor de agua ahora mismo. Pero lo está Dimples es el más conocido, es el que está casi en toda la casa. Este fabricante, Dimples, que se caracteriza porque hasta ahora solo tenía un color naranja y necesitaba ventilación por la parte de abajo. Aparte, para instalarlo siempre necesitábamos ponerle una base nivelada. No es autoportante y es el que podemos ver si vais por la casa es este el que está en casi todos los sitios. Y necesita ventilación, es muy importante porque el vapor lo genera y luego para moverlo lleva a una resistencia que es la resistencia en la que se ocupa de mover el vapor para que se vea bonito. si está todo cerrado el vapor se da la vuelta y condensa y empieza a generar agua. Luego tenemos el fabricante Afair que tiene unas medidas de 50, un metro y un metro y medio. No necesita ventilación y tenemos una profundidad de 32 centímetros. Es un mayor inconveniente. Tengo que hacer siempre dos nacinas muy profundas. Aparte, el ángulo de salida de la luz es muy acusado entonces tengo que darle una profundidad de 60 para que no salga la luz fuera. Tiene dos modelos, el estándar con color fijo y llenado con bomba o el Prestige con cambio de color llenado con bomba o conectado a la red. Y luego el último, el Calcifer que está en 60, 76, 90, 120, bueno, hasta 2,5. Necesita ventilación en los modelos que ya vienen a partir de este año, multicolor, llenado con bomba y ACS. Y es el que menor ancho tiene. Entonces, me permite integrarlo en cualquier sitio. Solo mide 18 de fondo. Y no necesito hacerle una base, sino simplemente cajeo donde lo quiero integrar y ahí lo embuto porque queda colgando. Vamos a ver algunas imágenes. Este, por ejemplo, es un equipo de A-Fire con el cambio de color. Aquí está en naranja. La hornacina, 60 centímetros porque si no, saldría fuera y mancharía el techo de color. Un equipo de dimples con troncos, todo forrado en cristal. Para la ventilación optamos por hacerle un retranqueo en la parte de atrás para que entrara viento del agua. Está conectado a red. Son dos equipos de un metro con troncos unidos. Un cálcifer de los de 2021 sin ventilación, con la televisión encima. Aquí, este equipo, esta parte de aquí es posterior. Fue el primero que montamos y no nos dimos cuenta de la mancha de luz. El cliente cuando lo encendía toda la luz proyectaba en el techo una franja de un metro. La solución fue el mueble que ya teníamos negro lacado. Le hicimos o diseñamos esta embocadura en local porque era como tenía la cocina que está justo enfrente y le hicimos esta composición para que no le manchara y se acoplara un poco a la decoración. Un equipo de vapor de agua integrado en una librería con troncos. Se le hizo... Aquí había unas puertas, se quitaron las puertas y se hizo un cajón de chapa con unas ranuras para que pudiera tomar el aire. Esto está en un sitio público, en la central del corte inglés. Esto de aquí que parece que está a posteriori es porque está a posteriori. Hicieron esta embocadura maravillosa de un metro veinte por un metro veinte. Es mucho más grande de lo que aparenta. Pero no dejaron ventilación. Entonces, el equipo no salía del vapor. Directamente salía y se daba la vuelta y se paraba. Y se paraba y se paraba continuamente. Así que al final hablamos con los chicos del corte inglés y digo, mira, vamos a solucionar, vamos a ponerle aquí este tipo de rejilla oculta y dentro le hacemos unos agujeros para que comunique el aire y ya por lo menos funciona bien. Está en la última planta del corte inglés de donde ponen cortilandia, el de princesa. esto es un equipo que vamos todos los años a cambiarle las luces LED. ¿Por qué? Porque han dejado esto de ventilación, han dejado nueve agujeritos de un centímetro. Entonces, cuando decimos que hay que dejar ventilación no es porque queramos romper ningún diseño, es porque si no, ocurre eso, se van fundiendo las luces. Y luego también es muy importante el interior. Este cliente, aunque le habíamos enseñado fotografías, nos pidió que todo estuviera en blanco por dentro. Bueno, así es como se ve en blanco, pero si lo ponemos todo en negro gana más. Cuando tenemos vapor de agua tenemos que contar que todo el efecto nos lo produce la luz y el vapor. Si yo tengo superficies blancas o que reflejan demasiado la luz, lo que va a hacer es que lo reflejan contra la llama y la llama, como habéis visto, desaparece. Este cliente estaba avisado porque anteriormente ya hemos hecho esto. Está funcionando, no se ve nada. Se puede apreciar aquí un poco la llama, pero como lo refleja todo, nada. Aquí al final se terminó optando por poner una pegatina negra en la parte de arriba para minorar un poco el desastre. Pero bueno, cositas que pasa. Otro equipo sin ventilación está continuamente apagado, seguramente algunos lo conocéis, está en Sanadú. En Madrid-Sanadú en las pistas de esquí ahí está, pero no termina de funcionar bien. Tienen que hacer aquí ventilación aquí o por el lateral. Y bueno, pues ya otros ejemplos. Una foto desde abajo para que se vea si esto es blanco toda esta luz me va a reflejar abajo y me va a quitar el efecto. Este ya lo hemos visto antes. Este ya lo conocemos por aquí. Un equipo de cálcifer que se hizo la ventilación como es antiguo, la ventilación se hizo por la parte de atrás para que levantara. Un equipo de dos metros todo en cristal como el que está justo abajo en la entrada. Igual, el mismo concepto. cuando arranca al principio parece que hay muchísimo más vapor lo voy a ir regulándose. Otro equipo dentro de un mueble también le hicimos la franquia aquí en la parte de abajo y ya está. Sí. Muchas gracias. Y ahora ya el último que esta es la llamada más frecuente que tenemos mi chimenea hecha humo. Yo creo que poniendo un insertable no voy a solucionar nunca. El problema de las chimeneas cuando echan humo fuera dentro de casa el 98% de los casos que los tenemos contabilizados es la chimenea en la parte de arriba. Existe una normativa tenemos mucha literatura hecha pero ya me han dicho que tengo os lo cuento yo en vez de leer todo esto de aquí. Bueno, vamos a las fotografías directamente. Esto es lo que ocurre cuando tenemos una chimenea mal instalada. El aire va a venir y en vez de producir un efecto Venturi para sacar el humo va a golpear con un obstáculo y nos va a meter el viento de una forma muy violenta. Si esto es un cuarto piso o el último llega a pagar incluso la chimenea o cuando no tiene altura suficiente respecto al tejado inclinado que tiene va a producir exactamente lo mismo. Lo que tenemos que buscar es que el aire quiera pasar libremente. Se siguen dando licencias de macrourbanizaciones con las chimeneas mal instaladas. Hay una normativa pero no se suele tener en cuenta a la hora del diseño. Entonces algunas veces es muy restrictiva cuando tenemos un tejado del 20% que nos ha ocurrido en Torrelodones y el tejado tiene 20 metros y está aquí la chimenea hay que poner una chimenea de 4 o 5 metros para superar en un metro. Entonces si el tejado es de menos del 20% muy largo la chimenea la vamos a tener que poner incluso con un andamiaje pero es lo que tenemos que poner para que funcione. Ahora veremos alguna solución. Cuando tenemos más del 20% de inclinación ya tenemos dos opciones o bien que supere en un metro la primera lama esto es un cono de salida libre la primera lama que supere un metro o bien que la distancia de la primera lama en su horizontal hasta el tejado dos metros y medio. con esto nos aseguramos que funcionen bien cuando está el tejado recto también tenemos un metro desde cualquier obstáculo o sea si yo esta chimenea la tengo en un peto horror el peto la chimenea voy a tener que subir un metro más o si tengo el peto mide un metro pues a dos metros colocar la chimenea justo a la misma altura no la puedo dejar oculta me revocará también y luego ya este otro caso de aquí nos ocurre siempre con yo no tengo ningún edificio al lado pero hay un árbol si tengo un árbol a más de 10 metros a lo mejor cuando he construido la casa funciona muy bien pero cuando el árbol empieza a crecer y la copa está a menos de 10 metros de la chimenea me va a apagar la chimenea incluso genera muchísima turbulencia el árbol más que la pared entonces tenemos que tener siempre esas cosas en cuenta que por lo que podemos tener estas chimeneas también que son muy alargadas y han dejado aquí el tubo lo que ha hecho es que esto por estética quedaba muy bien con la casa pero ha funcionado como un obstáculo todo este esta chimenea tan alargada entonces no queda otra que levantar la chimenea y ya funciona pero esta chimenea no tiene ningún sentido únicamente la la pura estética que lo querían muy ancho pero provocaba el revoco entonces ¿qué es lo que podemos hacer para no subir esas chimeneas tan enormes? y tengo problemas de revoco mi chimenea se apaga constantemente y tengo un edificio al lado de dos plantas más que el mío no me puedo ir más allá esto no lo contempla la norma pero se instala se instala hasta en sitios públicos terminal en forma de H aunque yo tenga aquí el árbol enorme esto lo que va a hacer es que cuando el viento cree el reflujo me lo va a echar pero me lo va a echar para abajo mi salida de humo va a seguir funcionando aquí incluso entre placas solares este es el peor de los casos y la chimenea funciona perfectamente y curiosidades el domingo pasado que estuve en Navacerrada esto está alto de Guarramillas no sé si lo conocéis Vola al Mundo pues he pasado muchas veces pero no me había fijado digo tienen el terminal en forma de H en zonas de alta montaña siempre se utiliza esto para poder sacar el humo bien esta es es una solución cuando no nos queda otra alternativa y justo hoy por la mañana aquí está la serie me la envía esta fotografía que su chimenea funciona mal y esto es el día a día que tenemos el día a día es chimenea mi chimenea no funciona ¿qué hago? voy a cambiar el insertable no siempre es la chimenea hay algunas veces que es el desollinado que estamos sin desollinar durante 6-7 años y ya no funciona y otra cosa que nos estamos encontrando mucho también ahora son las campanas extractoras se está uniendo muchos salones a cocinas y pongo una campana extractora y mi equipo no está conectado al exterior campana extractora absorbe 600 metros cúbicos hora y mi chimenea 2 metros cúbicos hora yo enciendo la chimenea y se me llena la casa de humo esto es el primer caso que se nos dio en una chimenea de peles que se paraba solo los viernes por la noche mi chimenea funciona bien toda la semana pero los viernes por la noche se para subimos dos veces no dábamos con ello hasta que ya un sábado me llama el cliente y me dice Ricardo yo he dado con ella y dice es cuando pongo la campana extractora era una estufa de peles va con un ventilador de aire forzado incluso para sacar el aire fuera pues no podía con ello la campana podía entonces esos casos extraños de solo ocurre algunas veces suele ser la campana extractora y uy he vuelto para atrás y ya está estaban duplicadas las fotos muchas gracias si tenéis cualquier instalación de leña que necesitáis que le echemos un vistazo a la instalación lo que siempre pedimos al cliente dirección para verlo por Google Maps el 90% de las instalaciones que nos preguntan tenemos que comprobar eso y modificar algo porque la licencia los arquitectos municipales por lo menos hasta ahora no no han mirado mucho eso de las alturas de chimeneas entonces ocurren estas cosas ¿vale? de nada muchas gracias gracias gracias